Bienvenidos a este el mejor canal informativo de noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Gianni Ñañen será la expresidenta más enjuiciada de la historia. La expresidenta enfrenta siete procesos, tres en la vía ordinaria, y espera la respuesta de la Asamblea Legislativa por cuatro requerimientos acusatorios en su contra para un juicio de responsabilidades. El dictador Luis García Mesa fue sentenciado a 30 años de cárcel en un caso de corte y le iniciaron dos procesos penales que no prosperaron. El abogado Luis Guillén, que patrocina a la expresidenta Gianni Ñañez, informó que debido al cuadro delicado de salud de su patrocinada, el pasado viernes presentaron dos solicitudes de cesación a la detención preventiva para que pueda defenderse en libertad o con detención domiciliaria. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Procesos contra Ñez. El primer proceso que enfrenta Ñez es a denuncia de la exdiputada del Movimiento al Socialismo, Lidia Patti, por un supuesto golpe de Estado donde está imputada por sedición, conspiración. Por este caso, la jueza Regina Santa Cruz ordenó el 14 de marzo de 2021 la detención preventiva de la expresidenta en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes. El otro proceso es a denuncia de la Procuraduría y el Ministerio de Gobierno, también por el supuesto caso golpe de Estado. En este caso, la expresidenta fue imputada por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes y enviada con detención preventiva. Por seis meses, al Centro de Orientación Femenina de Miraflores, computables desde el 3 de agosto de 2021. Otro proceso que se le sigue en la vía ordinaria es el iniciado por la empresa boliviana de Almendras, por un presunto nombramiento ilegal. En este caso, Ñez prestó su declaración informativa, empeoró, no fue imputada aún. En criterio de Guillén, este proceso debería ir a un juicio de responsabilidades. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. Este informe, Ángelo, disculpe, cita a dos gobiernos, el del expresidente Evo Morales y el de la exmandataria Yanine Áñez. ¿Se debería iniciar procesos penales en contra de ambos gobiernos? Mire, lo primero que hay que mostrarle al pueblo boliviano, el gobierno actual a la cabeza de Lucho Arte Catacora, lo primero que dijo, y siempre hemos perdonado, es la justicia. Yo creo que lo que nos recomienda el grupo de expertos, nosotros ya lo teníamos planificado. Yo creo que lo mejor que necesita el pueblo boliviano en este momento, no solamente es cambiar artículos, es decir, sino cambiar a los administradores de justicia, porque ellos son los que tienen, ellos entran con un fin, administrar justicia. Pero hemos visto, por ejemplo, el caso de la ex Miss Vanessa Morón, que hasta ahora son nueve víctimas de un solo juez, pero tienen los padrinos de Sucre que lo avalan y no lo procesan. También nos habla comunidad ciudadana que hay que modificar la justicia. Eso lo va a hacer el movimiento al socialismo. Hay una cosa importante, si no hubiera sido por el magistrado Olviegues, el señor Murillo no hubiera sido ni mensajero en el Ministerio de Gobierno. Y en ese sentido, ¿por qué lo digo esto? El 2018 pudieron cerrarlo el caso de Murillo en el tema de la libreta de servicio militar, pero empezaron a prorrogarlo, prorrogarlo y prorrogarlo. El 2020 hemos visto que los administradores de justicia, lo primero que hicieron es estar con el gobierno de Turro. Yo creo que eso no tienen que ser los administradores. Si ellos juran ante la Biblia administrar justicia, no tienen que esperar que haya un gobierno para moverse al lugar que ellos quieren. Ellos tienen que venir con un propósito, hacer justicia por todos los bolivianos. Y el que hubiera incumplido alguna norma, tiene pues que ser sancionado. Se tendría que iniciar un proceso en contra del ex gobierno de Evo Morales. Él ha manifestado y se ha jactado de que sería una pérdida de tiempo iniciar un proceso en contra de él. Mire, nosotros sí lo que tenemos claramente es lo que sucedió en Sencata, Sacaba, Pedregal y Montero. Yo creo que para que haya una reconciliación entre los bolivianos, tiene que existir justicia para los familiares. Si la justicia dice que tiene que ser investigado nuestro expresidente, será la justicia la que decida. El actual Ministerio Público es considerado imparcial para traer a cumplimiento las conclusiones de este grupo independiente. Bueno, pues aquí suena bonito el discurso que dice Ángelo. No parecemos en una novela que termina con el final feliz. Hermoso suena lo que canta Ángelo. Ojalá quien lo tangible posee otra cosa, porque cuando estamos allá en el hemiciclo, en la Cámara de Diputados es otro el cantar. Estamos dentro de una bóveda y dicen lo que les da la gana, porque hay que ser claros y hay que hablarle así a la gente. Aquí es lo que dicen una cosa, pero dentro es otra la realidad que tenemos los bolivianos dentro de esta asamblea. Nosotros desde Comunidad Ciudadana venimos planteando la reforma de la justicia desde hace dos o tres años prácticamente cuando iniciamos la campaña. Presentamos una propuesta en un inicio de la gestión del ministro de gobierno, el ministro de justicia, perdón, Iván Lima, dio el brazo a torcer con referencia a este tema, aceptó la propuesta que veníamos trabajando, quiso iniciar una reforma de la justicia, pero lastimosamente desde su gobierno, desde el partido de Ángelo, desde el MAS, les prohibieron que sigan avanzando con el tema de la justicia, les pusieron un freno de mano y empezaron la persecución política. Estamos hablando de que tenemos jueces y fiscales que responden a los intereses del movimiento al socialismo. Me preguntaba aquí, deciré si era confiable el Ministerio Público. Yo le pregunto a Ángelo, ¿usted confía en el Ministerio Público? ¿Usted confía en el fiscal Lanchipa? ¿En un fiscal general puesto por Evo Morales? ¿Cómo podemos confiar en un fiscal Lanchipa que no responde a la justicia y que simplemente recibe instrucciones? El fiscal Lanchipa se tiene que ir, tiene que hacerlo cuanto antes, al igual que los jueces y fiscales corruptos que están actuando a instrucciones del MAS, a un servilismo puro y duro, donde terminan arrodillados ante el partido de turno, y esto es lo lamentable, porque la gente no cree en la justicia. Esta es la propuesta que se ha realizado, y ya para cerrar, me gustaría que ambos manifiesten su posición, si se está de acuerdo o no, sé que para poder realizar el cumplimiento de este informe, que las investigaciones y procesos penales por las violaciones de los derechos humanos se lleven a cabo con un ministerio público y órgano judicial renovado, que las personas detenidas se puedan defender en libertad, con la aplicación de las medidas alternativas o sustitutivas, abrir una mesa de diálogo con verdadera voluntad política para poder llegar a acuerdos entre partes, entre los diferentes actores que tenemos ahora en encargos de autoridad, y elevar las denuncias hasta la Corte Internacional de Derechos Humanos como garante del seguimiento, el cumplimiento de estas recomendaciones que ha hecho este grupo independiente. Ángelo. Es decir, yo creo que la justicia es un órgano independiente. ¿Serán ellos si van a dar medidas sustitutivas a la señora Yanine Áñez? Pero hay algo importante. El doble discurso que tiene Comunidad Ciudadana, como su jefe de aquí de la compañera, nos hablan que quieren modificar la justicia. Cuando yo presenté públicamente la denuncia contra el magistrado Olviewes, públicamente, ningún diputado de Comunidad Ciudadana salió y secundó lo que yo estaba denunciando. Nos piden modificar la justicia, pero sin embargo son ellos los que se escapan. No olvidemos quién fue la enchipa. 2020 estuvo al lado de Murillo. No olvidemos, nos hablan de modificación, modifiquemos, cambiemos los jueces, cambiemos fiscales, los que sean corruptos hay que sacarlos, es la mejor forma. Nos piden que para que haya un juicio de responsabilidad contra Yanine Áñez, primero modifiquemos la justicia. Eso es chantaje. Yo creo que ahora tenemos que trabajar por una justicia desde el Parlamento para demostrarle al pueblo boliviano que lo que ellos quieren es que se administre justicia, una justicia transparente. Luisa. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.